Una de las mayores catástrofes en la historia del fútbol internacional, cuando 71 personas, entre ellas futbolistas, preparadores físicos y directivos del equipo del Chapecoense de Brasil, perdieron la vida cuando su avión se desplomó. Y no, al parecer esto no fue un accidente. El Chapecoense era un modesto equipo brasileño que estaba haciendo historia en 2016. De esos equipos alrededor del mundo que eran poco conocidos, pero que en su país estaba ganando el corazón de muchos, pues llegar a una final de un torneo como la Copa Sudamericana no era poca cosa. Se trataba del vuelo 2933 de La Mía, un vuelo que debería llevar al equipo a jugar su partido a Colombia. Se estrelló a las 10.15 de la noche, hora local de Cerro Gordo, una colina ubicada en La Unión, a tan solo 5 minutos de llegar a su destino, el aeropuerto José María Córdoba de Medellín. Uno de los motivos principales para esta catástrofe fue que el avión se quedó sin combustible, lo que provocó el final que ya todos conocemos. Claro que las investigaciones sobre lo sucedido continuaron durante todo este tiempo y tuvieron que pasar cinco años de investigaciones para que la Policía Federal de Brasil detuviera a la boliviana Celia Castedo Monasterio, investigada por la tragedia ocurrida el 28 de noviembre del 2016. Las autoridades anunciaron que ella fue la responsable del análisis y aprobación del plan de vuelo, donde estuvieron los futbolistas del Chapecoense y desde hace algún tiempo ya era buscada por la justicia de su país, pues ella tenía un puesto importante como el ser funcionaria de la administración de aeropuertos y servicios auxiliares en la navegación aérea de Bolivia. Pero su credibilidad se terminó no solo por el terrible accidente que pasó, sino porque comenzó a declarar que recibió presiones y hostigamientos por parte de sus jefes. Cosa que al final fue desmentida. Fueron 71 fallecidos en total y solo 6 sobrevivientes, personas que recibieron otra oportunidad de vida. Tres jugadores, Alan Ruchel, Jackson Follman y Neto. El periodista Rafael Hensel y los miembros de la tripulación, Jimena Suárez y Erwin Tumiri. Pese al dolor de perder a sus compañeros, Alan Ruchel no se rindió. Regresó a las canchas como todo un héroe y continuó vistiendo la playera del Chapecoense, levantando un título como el campeonato catarinense y siéndole fiel a su institución, pese a su descenso a segunda división. Neto también regresó al mundo del deporte, aunque ya no como jugador, sino como entrenador de las divisiones menores. Es decir, un tipo que inspira a los pequeños futbolistas del Chapecoense a cumplir sus metas. Jackson Follman perdió una de sus extremidades y por obvias razones no pudo continuar siendo jugador. Pero es uno de los tipos más felices de todo Brasil, que hasta ha participado en concursos de canto, otra de sus pasiones además del fútbol. Lamentablemente, el periodista sobreviviente Rafael Hensel trascendió de esta vida en marzo del 2020 debido a problemas cardíacos. Pero aún así, en su entorno jamás ha dejado de ser visto como un ejemplo de superación. Alguien que luchó hasta el último minuto de su vida y que pudo seguir por algún tiempo más en este mundo. Por su parte, la azafata Jimena Suárez escribió un libro con lo sucedido, con el nombre de Volver a los Cielos, donde cuenta todo lo que pasó alrededor del accidente y aunque le costó subirse nuevamente al avión, pudo recuperarse mentalmente para hacerlo. Mientras que Erwin Tumiri también siguió adelante con sus estudios de aviación, siempre con una sonrisa en su rostro, como todo un campeón. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Recuerdas qué estabas haciendo el día que te enteraste de esta trágica noticia? Pues deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos, amantes del deporte más hermoso del mundo. Yo soy Normaro y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!